Tu bebé necesita DHA todos los días para apoyar su desarrollo mental. Ni muchos litros de leche son suficientes para que lo obtenga. Con dos vasitos de Enfagrow al día le darás DHA. Además es la única con MFGM y juntos apoyan su desarrollo mental. Lo que hagas hoy durará por siempre. Enfagrow. Llegó Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, delicioso, refrescante, con trocitos de sábila. Fuente de nutrientes, vitamina y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12 que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Prueba Vitaloe. Si vives en la calle Dalmatan 101, tienes que estar preparado para muchas golosinas, cosquillas y muchas aventuras. Creo que nunca vamos a salir de aquí. Conoce a Dylan y Dolly, dos hermanos que siempre se meten en aprietos. Ven a divertirte con nosotros. Calle Dalmatan 101, lunes a viernes 11 de la mañana.